Hola amigos, ¿qué tal? Le habla una vez más Peter Ralph aquí en el rinconcito del pensamiento crítico. En este video quiero hablarles sobre las críticas, ¿sí? Todos criticamos, todos criticamos, todos somos criticados. Pero lo más importante aquí es que antes de hacer una crítica, pensar cómo hacerla, ¿no? Porque no podemos criticar a lo personal, sino tenemos que hacer unas críticas constructivas también, ¿no? En el cual podamos tener un pensamiento crítico y un motivo del por qué criticamos a la cosa. No para dañar, sino para poder descifrar o calmar algunas inquietudes. Entonces criticamos mucho el sistema, el sistema global, el sistema de gobierno económico, social, entre otras cosas. Lo cual es válido porque realmente hay muchas injusticias en este mundo. La vida es injusta, como algunos dicen, pero realmente quien las ha vuelto injustas ha sido el ser humano. El ser humano no es perfecto. Recuerden que somos maravillosamente imperfectos, pero si lo vemos de un punto de vista muy diferente al que muchos están acostumbrados a ver. Mi consejo es que antes de criticar podamos, tenemos que tener el don o haber aprendido lo que es la empatía. Ponernos en zapatos de los demás antes de criticar, ¿sí? Poder ver las situaciones o cualquier tipo de tema de diferentes puntos de vista antes de dar una conclusión. Tenemos que, antes de criticar, investigar, estudiar y sacar una conclusión con base y fundamento y no hablar solamente por hablar, ¿sí? Porque, o sea, o quedaremos en ridículo o realmente confunden más a las personas que realmente están confundidas acerca de diferentes tipos de temas. Debemos ser más empáticos con todo y con todos. Debemos ponernos en los zapatos de los demás porque recuerda que, por ejemplo, para las personas que tienen sus 40, 50, 60 años, que dicen, no, yo era joven, cuando yo era joven las cosas no eran así, o yo hacía esto, yo hacía lo otro. Sí, todos éramos jóvenes, pero ustedes de 40, 50, 60 no eran jóvenes en el siglo XXI, que es muy diferente. Hay mucha diferencia de ser joven en los 80, 70, 90, a ser jóvenes en el siglo XXI, en el 2019. Es muy diferente. Las cosas son muy diferentes y es algo que no logran entender, no logran ver. ¿Por qué? Porque se aferran a su educación, a su terquedad y no se abren a opciones, ¿sí? Y lo más importante, antes de criticar, critícate a ti mismo, porque recuerda que cuando tú señalas con un dedo, hay varios señalándote por detrás. Así que tratemos de ser más empático, tratemos de ayudar de cierta manera a los demás, tratemos de hacer el bien y no el mal. Tratemos de que si que tenemos una meta, un sueño, lograrlo, pero sin que segundos o terceros se vean perjudicados, ¿sí? Traten de que siempre que hagan algo tengan la conciencia limpia. Y bueno, déjenme en sus comentarios si tienen alguna duda, pregunta, si quieren que hable de algún tema en específico. Aquí estoy para ustedes, amigos, porque este es el Rincón del Pensamiento Crítico con Peter Rauf. Les envío un fuerte abrazo y les invito a que pensemos un poco más de lo que comúnmente hacemos, ¿sí?